Grande, grande, mi Dios es grande, 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 grande. Amén. Nos amó, se escucha aquí, que sí, aleluya, vino el Señor, Él nos salvó, nos amó, a ser héroes de la cruz, nos amó. A la tierra del Padre se sentó, en la muerte del día resucitó, esperamos en ti, sí, sí, se escucha aquí decir, aleluya, vino el Señor, Él nos salvó, nos salvó, a ser héroes de la cruz, nos amó, derrotó a la oscuridad con su amor, en mi vida iluminó y le dio color, derrotó a la oscuridad con su amor, en mi vida iluminó y le dio color, esperamos en ti, sí, sí, Se escucha aquí decir, aleluya, vino el Señor, Él nos salvó, nos salvó, a ser héroes de la cruz, nos amó. Lucha por el infierno en el nombre de Jesús, el poder de su sangre, mi vida iluminó, él regresará, sí, sí, se escucha aquí, que sí, aleluya, vino el Señor, El Señor nos amó, nos amó Acereros de la cruz, nos amó En un lugar en el cielo, Él preparó Feliz, feliz, me siento yo En un lugar en el cielo, Él preparó Feliz, feliz, me siento yo Te alabaré, sí, sí Se escucha aquí decir Aleluya, vino el Señor Él nos amó, nos amó Acereros de la cruz, nos amó Se escucha aquí decir Aleluya, vino el Señor Él nos amó, nos amó Acereros de la cruz, nos amó A la diestra del Padre Rey Acereros de la muerte El tercer día resucitó A la diestra del Padre, Él se sentó De la muerte, el tercer día resucitó Él regresó Él regresó Él regresó Sí, sí, se escucha aquí decir Aleluya, vino el Señor Él nos ha enseñó Él nos amamos Él nos amó Él nos amó acereros de la cruz, nos amó Él nos amó Él nos amó Él en mi vida iluminó Y le dio color Derrotó a la oscuridad con su amor Él en mi vida iluminó Damos la bienvenida a los novios que están aquí entre nosotros. Fuerte el aplauso de alabanza y de gratitud al Señor. Bien, vamos a hacer una oración. Antes, para dar paso a este momento tan importante, saludo a los que han venido particularmente por esta boda, son todos bienvenidos. Esta es la casa de Dios, o sea, es de todos, no le pertenece a nadie porque es del Señor. Y de alguna manera nosotros somos administradores de este lugar, nada más que eso. Y por eso siempre se espera que los administradores sean hallados fieles, buenos administradores. Así que feliz de ver a cada uno de todo corazón. Así que vamos a orar. A mí me gusta que usted se tome de las manos, que está cerca como un símbolo de amor y de unidad. Si se lo permite, si no quiere, no se la agarre de prepo. La novia le agarró las manos al tipo. Dios amado, venimos a ti en el nombre de Jesús, dándote gracias por este momento tan especial de adorarte, para agradecerte y honrarte a ti hemos venido. Señor, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Gobierna con poder. Cieranos con tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Seas muy bienvenido, Espíritu Santo. Sea glorificado Cristo el Señor y especialmente en la vida de estos jóvenes que hoy reciben la bendición de su matrimonio en esta boda. Padre, por toda la familia, por todo lo que representa la historia, el legado, la herencia espiritual, por las vidas, Señor, tan maravillosas que los han sostenido hasta aquí. Le damos gracias por la iglesia, la casa grande, el hogar grande. Nos gozamos porque estos jóvenes son siervos tuyos, Padre, porque te sirven y aún desean servirte mucho más y miramos hacia el futuro seguramente que en su vida harás grandes cosas para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Si quisiera tomar su asiento, por favor. Todo ojo le verá Todo ojo le verá Toda rodilla se doblará Toda rodilla se doblará Vienen las nubes, poderoso y santo montado en un caballo blanco Viene el Rey Jesús en toda majestad Se abren los cielos, todo ojo le verá y viene Vienen las nubes, poderoso y santo Montado en un caballo blanco Vienen el Rey Jesús en toda majestad Se abren los cielos, todo ojo le verá El que ha de venir, 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 vendrá Todo ojo le verá y viene Vienen las nubes, poderoso y santo Montado en un caballo blanco Vienen el Rey Jesús en toda majestad Se abren los cielos, todo ojo le verá y viene Vienen las nubes, poderoso y santo Montado en un caballo blanco Vienen el Rey Jesús en toda majestad Se abren los cielos, todo ojo le verá y viene Gloria, Gloria, todo ojo le verá Vienen las nubes, montado en un caballo blanco blanco Gloria, Gloria, todo ojo le verá Gloria, Gloria, todo ojo le verá Gloria, Gloria, todo ojo le verá Vienen las nubes, montado en un caballo blanco Gloria, 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 Aleluya, Padre del Cielo, adorarte quiero solo a ti, Dios majestuoso del universo, adorarte quiero solo a ti, en tu nombre, sea exaltado eternamente, tú eres el mismo hoy y siempre, yo aquí doy la gloria solo a ti, Gloria, Aleluya, Padre del Cielo, adorarte quiero solo a ti, en tu nombre, sea exaltado eternamente, tú eres el mismo hoy y siempre, yo aquí doy la gloria solo a ti, solo a ti Jesús, poderoso, tuyos son los cielos y la tierra, tuyas son Señor, tuyos son los mares las estrellas, a ti doy la gloria solo a ti, solo a ti Jesús, gloria, Aleluya, gloria, Aleluya, gloria, Aleluya, gloria, Aleluya, gloria, Aleluya, gloria, Aleluya, Padre del Cielo, adorarte quiero solo a ti, solo a ti Jesús, gloria, Aleluya, gloria, Aleluya, gloria, Aleluya, gloria, Jesús, en tu nombre, adorarte quiero solo a ti, solo a ti Jesús, gloria, Aleluya, gloria, Jesús, en tu nombre, en tu nombre, sea exaltado eternamente, tú eres el mismo hoy y siempre, a ti doy la gloria solo a ti, gloria, gloria, Aleluya, gloria, gloria, Dios, poderoso, tuyos son los cielos y la tierra, tuyos son los mares las estrellas, a ti doy la gloria solo a ti, gloria, gloria, Aleluya, 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 gl Gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya Muchas gracias, gracias coro Gracias músicos, les agradezco mucho Me parecen muñequitos de torta ustedes, qué lindos que están, además preparado todo para la ocasión. Una vez más establecemos nuestra alegría, nuestra felicidad por esta boda que estamos listos para orar a Dios y bendecir. Vamos a tener una mirada de esperanza y de fe en un futuro, porque una boda es eso, es un gesto de fe y de esperanza, mirar hacia el futuro. Porque hoy es el comienzo. Hay mucha adrenalina para este día, pero también es cierto que, por supuesto, es un motivo de fiesta por el comienzo. Hoy comienza, hoy comienza la historia de la nueva familia que están conformando Camila y Samuel. Estamos todos, recién hablaba con alguien aquí y me decía, esto es una prueba brava, me decía. No le digo quién, pero se recibe, no, ya era suegra. Corrobora que sigue siendo suegra. Y déjeme decirle algunas cositas respecto de este momento antes de orar por ellos. Jesús, Jesús tenía seguramente un interés muy particular en la familia, porque se sabe que uno de los primeros actos importantes que realiza Jesucristo es en el marco de un casamiento, de una boda. Y realmente pensar que todavía hoy podemos venir ante este momento tan importante, tan impactante, tan sagrado para establecernos como un milagro. Jesús, Jesús en la boda, allí en Caná, en Galilea. ¿Por qué es tan importante pensar que es esa localidad o esa región geográfica? Galilea es al norte de la Palestina. En el sur está Judea o Judá, donde está Jerusalén. Pero Jesús arranca en el norte. Y ya despliega su ministerio. Y el primer acto es en el marco de una boda. Probablemente era boda donde vimos Jesús era familiar de los contrayentes. Estaba la familia de Jesús allí. Pero Jesús lo hace constar en el Evangelio para que entendamos que, mire, el primer gesto, el primer acto de Jesús es bendecir a la boda. Después hizo muchos milagros. Jesús, resucitó muertos, sanó leprosos y hasta bendijo a canallas. Me hacen así algunos, no sé por qué. Pero fuera de toda... Porque estamos alegres, no estamos aquí tristes. ¿Cuántos están alegres aquí? Ahora, yo me imagino ese momento, ese acto. Estaba la boda, ¿no? Estaba Jesús. Incluso estaba la mamá de Jesús. Y la fiesta estaba en su apogeo. Su apogeo. Había danza, había baile, había música, había comida, había bebida. ¿Y usted sabe cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro que el Señor realiza en esa boda? Claro, ¿por qué? Porque la mona Jiménez se había tomado todo el vino. Existiría una mona Jiménez, ¿viste? No sé, en aquellos tiempos. Y entonces, Jesús es el indicado para producir la bendición. Todo se prepara. Y están allí unos recipientes con agua. Y Jesús bendice esa agua, que cuando la van a buscar, dice, ahora sírvanla. Y cuando van a servirla, se dan cuenta que el agua tenía un color diferente al que tenía hace un momento. Y subía un aroma muy particular. Dice, esto es algo que pasó acá. Entonces, lo llevan al responsable de la fiesta y le preguntan, ¿servimos o no servimos esto? Y el tipo dice, ¿dónde lo sacaron si no había más? Y lo prueba. ¡Guau! Y realmente se asombra porque parecería que nunca hubiera probado tal néctar que ese milagro de Jesús había transformado el agua en esa bebida tan apreciada. Y la fiesta siguió adelante. En el largo de la vida vamos a tener muchas cosas. Pero yo quiero decir, a través de esta escena, allí en el norte, en Canal de Galilea, donde, bueno, había una serie de circunstancias que no eran de los mejorcitos. No eran de los mejorcitos. Es como acá, acá somos de los peorcitos. Pero redimidos por Cristo. Y estaba Jesús allí. Y estaba Jesús allí. Ahora, había fiesta y alegría. De pronto, un momento, algo inquieta. Pero otra vez su presencia cambia. La inquietud. A lo largo de la vida, va a ser toda alegría, muchachos. Camila. Samuel. Va a ser todo fiesta. ¿Cuántos se animan a decir amén? Amén. Va a ser todo fiesta y alegría. Pero si en un momento hay una prueba, hay una lucha, algo que los inquiete, sepan que de lo que tienen que asegurarse todos los días de su vida es la presencia de Jesús con ustedes. Porque Él va a salir rápido en socorro, en auxilio, y va a transformar la situación que puede ser difícil en algo superador. maravilloso. es interesante porque estamos muy emocionados, algunos como la abuela, que está sobre la plataforma, el abuelito también, los padres, y muchos aquí en primera fila, y por allá y por todos, muy emocionados. Porque estamos acompañando el calor que hay en ellos, el fervor que hay en ellos, la emoción que hay en ellos, el amor que hay en ellos. Pero ¿sabe qué interesante quiero remarcar aquí? Hay algo que Samuel y Camila no sólo tuvieron esa emoción entre ellos y ese amor, sino que ese amor los impulsó a ser obedientes y llegar a este momento. Porque venir aquí es obedecer a Dios. Es lo que Dios espera. Lo que Dios quiere. Déjeme decirle que en estos días en Argentina particularmente, se ha inventado la boda falsa. ¿Sabía eso usted? Interesante porque yo lo escuché, ¿no? El invento de la boda falsa, que son fiestas sin novios reales. ¿Saben qué hacen? Contratan dos actores, una chica, un muchacho, como quieran, si quieren poner otras yuntas, lo hacen igual, y promocionan la gran boda venga a celebrar. Bodas que son falsas. Sí, le dan diversas formas y esto ha sido como el dulce de leche un invento argentino. Mirá las cosas que hacemos nosotros. Porque la gente está deseosa de la fiesta, pero no siempre está deseosa de Jesús y de la obediencia a Jesús. Ustedes dicen, esta boda esta es verdadera. Esta es una boda de verdad. Hay una boda de verdad desde el protagonismo de cada uno de ellos, pero también del protagonismo de todos nosotros, que los hemos acompañado, que los hemos, hemos estado toda la vida con ellos, que los hemos visto crecer, que los hemos visto decidirse a dar este paso, de unirse. yo soy muy insistente con la muchachada, pónganse de novios, las chicas, dejen que los muchachos, háganle una caída de ojos, no sé, algo. Pero después venga a hablar, venga a pedir la oración, como ellos hicieron desde antes de comenzar este proceso. Ahora, esto también tengo que remarcarlo, así como hay bodas falsas, hay otro concepto falso hoy en la sociedad, déjenme poner un poco en evidencia lo falso para resaltar enseguida lo verdadero. Entre las cosas falsas y conceptos falsos es que dicen no hace falta casarse. Algunos opinan que ha disminuido el número de matrimonios por causa de que esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza ha invadido la sociedad y hoy se estila la convivencia o no, pero ningún compromiso. Por eso es que el pensamiento antes de llegar a la oración por ellos es este ¿y qué es el casamiento según Dios? ¿Qué es la boda según Dios? Es que ya viene desde el principio, ya en el origen de los tiempos, ya con Adán y Eva se expresó esta necesidad de unión matrimonial y el primer matrimonio sabemos que son Eva y Adán, Adán y Eva y ya la expresión allí ¿sabes qué? Porque con el matrimonio obedecemos al Señor y es el principio divino rompemos con la soledad. ¿Sabes qué? Dios quiere el matrimonio especialmente porque en el matrimonio cada uno se sujeta al otro, se somete al otro ayuda al otro cada uno entonces rompe con esa soledad rompe con ese aislamiento ¿sabe qué? en definitiva es estar aquellos que se quedan solos o que no quieren el compromiso están tan centrados en sí mismos y alguna vez lo hemos enseñado el egocentrismo es contrario al amor por eso es que este acto de obediencia es el modelo de Dios pero la segunda cosa que es muy importante saber es que Dios quiere el matrimonio la familia porque Dios ama el tramado social que eso implica y el respeto de cada hogar además porque en cada familia cada hogar que se conforma delante de Dios con la presencia del Señor cada casa cada familia es una pequeña iglesia y los hijos dicen llénense de hijos hagan lo que quieran pero digo lo que este tengan hijos llenen la tierra no para ellos solo que la llenen pero a medida que se van casando vayan y cada familia cada casa se constituye en una pequeña iglesia en una pequeña congregación ese es el modelo de Dios que en definitiva esa unidad esa unión de la familia es el símbolo de la iglesia que nosotros aquí conformamos la gran familia de Dios somos todos hijos de Dios en Cristo y estamos unidos por el Espíritu de Dios y hay muchos muchos momentos donde la escritura se establece esto con claridad por ejemplo uno de los libros característicos de la felicidad que le provoca a Dios la boda es el libro del cantar de los cantares libro sagrado está en la Biblia y tiene un lugar importante porque exalta y destaca la boda y el matrimonio y pone con tanta fuerza dice fuerte como la muerte es esta unión te llevo te llevo escrito en mi brazo te tengo en mi corazón y aún las muchas aguas que serán las aguas las tentaciones los problemas las muchas aguas no podrán apagar este amor esto es lo que Dios espera de todos nosotros y como lo hace Dios como lo hace Dios en primer lugar Dios quiere que seamos fieles al compromiso delante de él por eso es que ellos están aquí en su presencia segundo lugar delante de la familia porque aquí como familia yo me siento ahora con ustedes si me lo permiten como familia como familiares estamos tan entusiasmados con esta boda yo recuerdo alguna vez escuché allá en mi pueblo en Bombal que en años de mis padres allá no sé en qué año dicen que a veces los novios se escapaban para evitar todo esto y ya venía ya resuelto el problema hoy no hace falta escapar porque la gente es tan abiertamente desenfadada que dejan su casa dejan sus padres los deshonran por eso es que ellos están aquí con sus padres con todos los demás con sus abuelos ellos están aquí porque están honrando a sus progenitores y esto es lo que Dios espera de nosotros este es el es el cómo debe desarrollarse la boda claro usted dirá pero lo que pasa que hay problemas siempre hay pero delante del Señor se terminan los problemas delante de Dios se acaban las historias y eso es lo bueno de esta noche que esta es noche de sanidad de liberación de llenura del Espíritu Santo de alegría de gozo de poder de Dios y aplauda al que vive ahora bien esta actitud delante de la familia se extiende delante de toda la congregación y se expone hacia el mundo o sea no está hecho en oculto no se están escapando de nada no están tomando una actitud falsa si no es la verdadera lo estamos sacando por televisión esta noche Canal Luz lo está entregando por todos lados gracias a Dios pero además de eso como dije en primer lugar delante de Dios delante del trono de la gracia delante del eterno Dios Todopoderoso de los ángeles del cielo que miran para acá y allá ya empezó la fiesta creo que están tirando fuegos artificiales están descorchando sidra no sé qué están haciendo pero dice que hay alegría en el cielo en la escritura por esta actitud yo lo creo pero además de eso ¿saben qué implica esto? escuchen muchachos pastor apurate decime Samuel Samuel me mira y dice no la hagas tan larga pero sabes que esto también es una declaración hacia las fuerzas enemigas es un resistir al diablo para que huya de nosotros y para no darle espacio ni lugar desde el primer momento y para toda la vida entre ustedes por eso es que lo estamos esto es lo que espera Dios que lo hagamos con toda este seriedad en este aspecto serio pero no formal pero no triste sino alegre y gozoso ¿eh? a algunos se les tendría que estar rompiendo el botón viste del saco porque ya estamos inflados inflamados de gozo y de alegría por esta situación ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria a Dios bien 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 y para concluir esta parte antes de invitar a los a los contrayentes quiero decirles que así como creemos que Dios estará con ustedes y proclamamos una vida preciosa brillante protegida guardada por las promesas del Señor por lo que Dios ha dicho y ha hecho en Cristo Jesús yo creo que podemos decirles como congregación y por el amor que nos tenemos y la unidad que tenemos que ellos pueden contar con todos nosotros ¿cuántos dicen sí? pueden contar con todos nosotros a ver dígalo usted vamos pueden contar con todos nosotros con todos nosotros hay muchas personas que quieren hablar en esta noche pero yo no les voy a dar lugar a nadie vamos a continuar con el momento y voy a invitar a los novios y a los padres que se pongan de pie invitar a los novios que vengan hasta aquí hasta aquí y por supuesto un paso adelante y los padres allí muy bien que facha los padres ¿no? que maravilla ¿eh? ¿cierto? porque todos dicen viste que linda la novia y el novio ni te cuento ¿eh? ¿cierto Doris? una maravilla es reí para el tipo es bárbaro ¿y cómo llegaron hasta aquí Samuel? contame ¿qué es que? ¿qué fue de tu vida Samuel? ¿estás aquí con esta historia? vos se había preparado para hablarle a ella ¿viste? porque es el momento donde le va a decir algo pero primero contanos este vos no sabes cómo pero un día llegaste ahí en Villa Constitución a la casa de tu mami y de tu papi ¿sí o no? claro claro que sí Villa Constitución ¿sí? vos sabés que el ¿cuándo fue? ayer fue que yo escuché a un abuelo tuyo decir este hace siete años atrás ¿cuántos años tenías vos siete años atrás? siete años atrás tenía diecisiete anda bien en matemáticas el chico diecisiete años y tu no tu futura novia en ese momento todavía no era tu novia ¿cuántos años tendría? quince quince ¿y vos ya la miraste a ella? sí pero parece que un abuelito un abuelito le dio un codallo y dijo fijate en esa dice y le dijo yo creo que esa va a ser tu esposa siete años atrás como una palabra profética del arzobispo Reyn Valde Villa Constitución ¿y vos Camila? ¿cómo llegaste hasta esta noche acá? bueno porque papi y mami que están acá este pasito no me deje tan rápido ¿eh? se está soltando ¿viste? dejará a su padre y a su madre por eso yo estaré un pasito atrás ¿no? ¿qué le contaste vos a tus alumnos? ¿sabes que ella es maestra es docente y tiene alumnitos de primer grado ¿verdad? sí ¿están los alumnos? ¿dónde están los alumnos? aplaudan los alumnos que aplaudan los alumnos de la señorita los alumnos aplauden allá mirá, mirá, mirá mirá, mirá qué joyas ¿eh? ahí hay más mirá, mirá, mirá tus alumnitos mirá, mirá, mirá con corazones qué lindo y si vienen hasta acá vengan corriendo hasta acá vengan corriendo los alumnos los alumnos acá adelante por favor alguien me ayuda alguien me ayuda con sus corazoncitos vamos y se paran acá miren a la maestra miren a la maestra vamos, vamos, vamos corriendo, corriendo y vuestren los corazoncitos vamos, vamos, vamos mira maestrita te queremos maestra corriendo, corriendo y me parece que que viene también un obsequio allí mira mira eso es para la novia yo se lo puedo alcanzar de su parte de parte de sus alumnos mire novia de parte de sus alumnos ahí está te amamos señorita te amamos que maravilla muy bien muchas gracias pueden regresar gracias chicos ¿qué les contaste a tus alumnos que iba a pasar hoy? que me casaba le dije ¿y ellos entendieron eso? sí, sí les di una tarjetita cada uno una emoción todos los días le tuve que enseñar los meses del año para que no me pregunten todos los días cuando me iba a casar así te sirvió como motivo de educarlo educativo así que me perdonen los padres que le hice memorizar los meses del año gracias a Dios gracias a Dios y escúchame fue muy cargoso ese muchacho gracias a Dios gracias a Dios no, cargoso no, insistente sí perseverante ¿y vos estabas indiferente? al principio ahí venía es que las mujeres son así porque las mujeres son así van y vienen nosotros estamos ahí para atajarlas ¿viste? bueno y llegó el día y llegó el día me enamoré ¿cómo? me enamoró qué atrevido que sos bueno chicos delante del Señor delante de la congregación delante de toda la familia están dispuestos a sellar este momento y recibir la bendición de Dios que voy a pedir a mi esposa que me acompañe por favor este y vamos a bendecirlos un momento muy importante las alianzas que se intercambian en realidad tienen la particularidad de ser un símbolo este y como símbolo este implican algo especialmente se les llama las alianzas ¿sí o no? ¿eh? es implica que están unidos espiritualmente se establece una unión tan profunda que Dios dice en su palabra que Él los une y lo que Él ha unido nadie lo separe por eso es que el símbolo de este anillo que llevamos algunos de nosotros este tiene especialmente esta esta implicancia vos le propones unirte y ella te propone unirse y delante de Dios con esta simbología profética se establece la unión así que ¿se pondrían frente a frente los dos? es tu momento bueno Camila estás hermosa quiero decirte que te amo yo a lo largo de mi vida he descubierto que Dios es real yo sé que Dios preparó este momento yo estoy completamente seguro de que Dios tiene un propósito con nuestra vida Dios sabe que le pedí a Dios alguien que le ame que le sirva y la verdad que estar acá con vos es lo mejor que me puede pasar en la vida sos el amor de mi vida te amo Pablo nuestros muchachos tienen una herencia de predicadores y este ya arrancó le toca el turno a usted señora bueno yo me enamoré de vos pintando una pared dando color a una pared y de fondo la canción de Marcos Vidal que tú eres mi esperanza y eso me basta feliz contemplo que estás en mi barca y estamos en la misma barca con el Señor y aunque como decía el abuelo vengan momentos difíciles mares difíciles si estamos con el Señor todo va a estar bien te amo yo voy a invitar a los padres que se acerquen porque recién decíamos recién decíamos la Biblia dice dejará el hombre y también la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su mujer se unirá a su marido y serán una sola carne y cuando yo dije algo parecido hace un momento por lo bajo ella me dice este porque le dije al padre que se acerque y el padre no se acercaba viste que no me deje tan pronto decía pero hay que largar se cortó algo acá eso no quiere decir que lo vamos a soltar digamos así vamos a dejar que ellos se formalicen como familia y establezcan sus deseos lo que a ellos crean conveniente delante de Dios y nosotros tenemos que apoyarlo nunca hacerles estorbo yo alguna vez aprendí no es el momento de chistes ¿no? en ruso a la suegra le dicen estorbo y en alemán ¡ah! ¡qué maldad! no era el momento pero porque hay alegría ¿ustedes cuántos creen que el Señor está contento con este momento? vamos a orar vamos a orar quisiera que toquen el hombro de los muchachos y ustedes de allí extienda su manito como símbolo y señal de que entre todos como congregación como iglesia delante de Dios Padre en el nombre de Jesús establecemos esta bendición para su boda y su matrimonio Padre bueno Dios santo y poderoso estamos en tu presencia divina y en el nombre de Jesús estableciendo la bendición sobre la familia el matrimonio la boda que hoy se establece entre Camila y Samuel Padre gracias por sus vidas por este momento sublime toma nota Señor de que estamos aquí en fe y te rogamos Señor y te pedimos cumple todas tus promesas en sus vidas sáciale con abundancia de bienes de gozo de disfrute de progenie ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo bendecimos y miramos hacia el futuro y decimos como siervos de Dios abrirán caminos consolidarán obras extenderán el reino verán la gloria de Dios tendrán el gozo puesto delante que es la salvación de las almas lo declaramos en el nombre de Jesús todos decimos amén tranquilo a ver que suene que suene que suene que suene a ver una nota de alegría muchacho a ver a ver venga el coro venga el coro venga el coro nos salve a ser héroes de la cruz nos salve se escucha y decir aleluya vino el Señor quiere ponerse de pie a ser héroes de la cruz nos salve a la vista del Padre en sesento en la puerta que se vía resucitó a la vista del Padre en sesento de la puerta que se vía resucitó y ahora y ahora sí el esposo puede besar a su esposa aleluya aleluya les presento les presento a la nueva familia de Camila y Samuel Reimbal que recibimos delante del Señor con gran alegría les pido por favor les pido por favor les pido por favor que mantengan sus lugares a los niños que mantengan sus lugares a todos los novios van a descender por ese lugar y van a empezar a saludar a los familiares que están aquí en primera fila en primer lugar así que ahí están los hermanos se abrazan así que les ruego que mantengan después vamos a saludarlos todos los que podamos pero dejen que hagamos este momento tan importante ahí está si quieren si quieren pasar a hacerlo por supuesto y me gustaría que los padres los acompañen en este momento tan solemne y tan sagrado el coro va a cantar otra vez esperamos en ti si 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 es si a la vida que no es si no se es con tu amor no está bien aceleró y aceleró con tu amor con tu amor vamos unirando con tu amor en tu vida en tu vida en tu vida en tu vida esperamos en ti si, si Escúchame decir, alegría y gloria